Un buen pago de billetes Y una libra en la guantera Una escuadra en la cintura Que carga de compañera Se está ganando el respeto A cualquier lugar que llega En México era asistente Pues comenzó desde abajo El viejo le vio futuro Y le brindó su respaldo Le dijo tú en California Vas a ser nuestro contacto Estado de California Tú la estás viendo crecer Dentro de poquito tiempo Vendrá bastante poder Y ya está muy bien preparada A manejar el carter Y afirma su copa El Cheyenne de la Sierra Maneja un lincón blindado Auténtico color negro No se asusten traficantes Si respetan sus terrenos Pues se ve en su guarida Allá por la dos o imperio Por respeto a la familia Por respeto a la familia Su nombre no se los digo No es que la hembra tenga miedo Carga su cuerno de chivo Los cobardes siempre atacan Los cobardes siempre atacan Así la conocen todos Del jefe tiene el respaldo Ella es criada en poderosos No es que la hembra tenga miedo